Hola, bienvenidos a todos los vecinos del partido de Maipú y a los que nos siguen en las redes sociales vía internet. Comenzamos un nuevo encuentro de Maipú Informa TV, con más noticias para compartir. El taller de telar y macramé a cargo de la profesora Moraima Leisa se desarrolla en el nuevo espacio cultural Ex Telefónica, todos los jueves de 14 a 17 horas. Durante las clases, los concurrentes trabajan el arte textil tradicional y contemporáneo. Dentro de las piezas tradicionales están comprendidos los ponchos, las fajas, los chalecos pampa, entre otras piezas que usa el criollo. Aquí estoy nuevamente, ayer con Hilando Sueños y hoy con las cámaras de la Municipalidad de Maipú. Y bueno, quiero contarle a la gente que este taller que estaba en la Escuela de Arte funcionando, lo he hecho, las autoridades decidieron transportarlo a la calle Sarmiento, al salón de Ex Telefónica. Y estamos funcionando acá muy bien, muy contentos y además aquí se junta platería, telar y está muy bien el espacio este para telar. Tengo un grupo de alumnas, hoy han faltado muchas porque con esto de la lluvia, del frío, pero creo que igual la señorita camarógrafo pudo filmar trabajos de las señoras, trabajos muy lindos. Todavía están a tiempo de integrarse, todas las personas que quieran presentarse en este taller pueden hacerlo, porque hoy comenzamos recién las clases de esta segunda etapa, después de vacaciones de invierno. Y hace unos años el señor Intendente compró unos telares, hay 10 en total, esos telares son para prestar. Algunos están trabajando, de hecho aquí mismo hay algunos telares de esos que están trabajando. Pero hay telares desocupados, hay una señora, Carmen Pelliza, que se compró el telar en estos días, así que seguramente ella va a comenzar a trabajar con su telar y va a devolver el que tiene en este momento, que está haciendo unas cortinas. De manera que todas las señoras que quieran participar de este taller, pueden hacerlo, todavía están a tiempo. Y quiero contarles también qué es lo que hacen en este taller. Aquí se trabaja arte textil tradicional y contemporáneo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando digo arte textil tradicional, es cuando son aquellas señoras o señores, también tengo alumnos, que hacen trabajos como ponchos, como fajas, como chalecos pampa, matras, cojinillos, todo eso que tiene que ver con las pilchas que usa el criollo. Esa es la textilería tradicional. Y contemporánea son cortinas, telas, géneros, hacen géneros para después transformarlos en sacos, en polleras, en lo que quieran hacerlo. Se hace todo tipo de ropa. Incluso las señoras hacen unas cortinas preciosas. Y además, también con el tema del macramé, que se trabaja en el taller, compran las toallas y le agregan unas puntillas en macramé que ellas mismas van elaborando y que quedan muy, muy bonitas. Aquí en realidad aprenden a hilar lana, hacen el teñido, teñidos artesanales, tejen en distintos telares, tejen en bastidor de clavos, hacen fieltro, hacen macramé, trabajan las mandalas. Ahora estamos tratando de incorporar el bolillo. Cuesta un poquito el tema del bolillo porque en realidad se trabaja con un hilo de coser muy finito y no quiero cobardarlas, así que de a muy poquitito, poquitito voy tratando de meterlas. Pero, bueno, esa es toda la textilería que se hace aquí y que nosotros dependemos de la Escuela de Arte y de la Subsecretaría de Cultura, por supuesto. Bueno, están todos invitados, los grandes y los chicos, porque también, algo que me olvidaba contarles, también los chicos vienen a este taller porque aquí hacen billutería en macramé y hacen cosas muy, muy bonitas. Así que las espero, espero que vengan. Si no quieren venir a tejer, que pasen por el taller y acá el grupo es muy lindo, todas las señoras que vienen son muy bien recibidas. Es un taller donde todo es paz y amor y risa. La verdad que lo pasamos muy bien porque ya hemos conformado como una familia. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a la Municipalidad por darme este espacio y, bueno, cuando gusten nos veremos nuevamente en este lugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, cada uno cumple una función y se trabaja en equipo. Esto es lo que muchas veces trato de transmitirle a la comunidad, que estos logros, yo soy la cabeza visible, pero hay un equipo detrás trabajando para que se logren este tipo de objetivos que son tan gratificantes a la hora de entregarle una vivienda a una familia. Nosotros creemos que la solidaridad está en la concreción de la obra. Y, bueno, esta es una obra más que a nosotros como gestión nos nerviellece, que podamos darle a 15 familias de la Policía Comunal, 15 viviendas que desarrollarán su familia. Y, bueno, ojalá que sean felices. ¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos a hablar un poquito de anticoncepción. En la anticoncepción hay muchos métodos anticonceptivos. No todos los métodos anticonceptivos son para todas las mujeres. Cada mujer tiene su método anticonceptivo. La que es buena para uno tal vez no sea buena para otro. Dentro de los métodos anticonceptivos tenemos los anticonceptivos orales, que son las pastillas. Que las pastillas no son caramelitos, ¿sí? Que deben ser indicados por un médico, ya que tienen distintas concentraciones y no a todas las mujeres les va bien la misma concentración. Son drogas que son seguras, que si una las toma bien, la mujer no se va a embarazar. Pero, bueno, son hormonas que deben ser controladas por el médico, ya que pueden producir ciertas alteraciones. Por ejemplo, no es bueno asociar la anticoncepción oral, las pastillas anticonceptivas con el tabaco, ya que ambas aumentan la coagulación de la sangre y nos predispone a las trombosis. No es bueno tampoco en aquellas mujeres que tienen várices. Digo que no es bueno, no es que está contraindicado, pero sería bueno que en las mujeres que son tabaquistas o que tienen várices, tratar de adoptar otro método anticonceptivo. Siempre deben ser controladas por el médico. No ir a comprarlo a la farmacia y decir, tomo este anticonceptivo, me lo dan y lo como como si fuera un chocolate. Porque no lo es, son hormonas que deben ser controladas. También está el DU. El DU es un dispositivo intrauterino que se coloca en el consultorio, que es un método que es muy seguro también, que también debe ser controlado, que en realidad se aconseja en aquellas mujeres que ya tuvieron hijos, porque en las mujeres que no tuvieron hijos, la colocación del DU puede producir infecciones silenciosas que con el tiempo tapan las trompas y predisponen a la esterilidad. Con lo cual lo aconsejamos en aquellas mujeres que sí tienen hijos. Es un muy buen método que debe ser controlado también por el médico. Se controla con ecografía ginecológica para ver cómo está la ubicación. Y el DU en algunas mujeres puede producir algunas alteraciones como dolor en la panza, dolor pelviano, puede producir menstruaciones más abundantes, y en algunas mujeres no produce absolutamente nada. Por eso es que digo que en algunas mujeres el método es muy bueno y en otras no lo es. También está el preservativo. El preservativo se aconseja en aquellas mujeres que inician su vida sexual, en las mujeres que no tienen pareja sexual permanente. Es un muy buen método, protege muy bien del embarazo y sobre todo de las enfermedades de transmisión sexual. Que por eso lo promovemos tanto en las adolescentes que son las que cambian más frecuentemente de pareja. Bueno, después continuamos hablando. Si ustedes tienen alguna duda pueden comunicarse al mail que figura al pie de la página. ¡Gracias! 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 ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás antes de ingresar de la maternidad, niños entre 6 y 24 meses, personas con enfermedades crónicas o obesidad, personal de salud y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. ¡Vacunate! Es bueno para vos, es bueno para todos. Hace unos días en el Polideportivo Municipal se disputó una nueva fecha de la Liga de Básquet en la que participan los chicos de la Escuela Municipal de Deportes a cargo del profesor Agustín Galetti. A continuación, el informe. Mi nombre es Agustín Galetti, soy profesor de básquet femenino de acá, de la localidad de Maipú. En esta oportunidad estamos acá con las chicas disputando la décima fecha del torneo oficial de la Asociación de Básquet de Necochea. Sería la última antes de que se jueguen los play-offs del primer torneo, de la primera parte del año. En esta oportunidad recibimos al Club Municipal de Necochea en las categorías U13, U15 y U17. Por razones de transporte y de tiempos, quedaron afuera las categorías Mini y Pre-Mini, que son las otras dos que presentamos en cada una de las fechas que nos toca jugar. Bueno, acaba de terminar el partido de Sub-13 con un resultado no favorable para Maipú y todavía nos quedan los otros dos, las categorías más grandes por delante, en la cual esperamos un poco más de... tener un poco más de paridad en el resultado. Como les decía, el próximo fin de semana, del 15 de agosto, en la localidad de Necochea, en el piso de deportes del Club Rivadavia, se van a realizar los play-offs finales de categoría Sub-17, de la cual van a participar los primeros cuatro equipos de la liga. En este caso, Club Rivadavia, que terminó en primer lugar, es el organizador. Y aparte estamos la Escuela Municipal de Benito Juárez, Club Municipal, que es el que nos visita hoy, y nosotros. En este caso se va a hacer un todos contra todos, o sea que vamos a tener tres partidos y ahí, de ese mini torneo, va a salir resultante el campeón de la primera parte del año. Con esa fecha queda culminado lo que es el primer semestre. Para poder retomar con la competencia habitual, que nos va a llevar hasta fines de año, diciembre aproximadamente, lo que es liga local. Y a su vez, estamos en la... por la mitad también de lo que es el torneo Zona 4, que está organizado por la Federación de la Provincia de Buenos Aires, del cual también formamos parte. En este caso con categoría mini, sub-13, sub-15 y sub-17. Y estamos a punto de recibir el 23 de agosto, posiblemente, a Pueblo Nuevo de la Barría. Una vez que recibamos a Pueblo Nuevo, culminamos la mitad del torneo y nos queda lo que sería la segunda vuelta. Y este torneo también se define de la misma forma, con play-off de cuadrangulares, que también va a tener la misma modalidad. Se va a organizar en el lugar del equipo que primero salga en la fase regular y se va a jugar todos contra todos. Más o menos eso es lo que nos queda de acá hasta fin de año. Y el martes 25 de agosto, nos acaban de confirmar hoy, jugaríamos lo que es torneo Juegos Buenos Aires-La Provincia, la etapa interregional, tanto con categorías en el 5x5, categorías menores y cadetas, y también en el 3x3, junto con los varones, que tenemos tres equipos de 3x3 y tres equipos de 5x5. Y es un solo partido contra el ganador de la otra región. El que tenga la suerte de ganar ese partido, clasificaría a la final provincial de los Juegos Buenos Aires-La Provincia, que este año, por las elecciones, se va a realizar en septiembre. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipú.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias. 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 Gracias.